Buenas tardes, mi nombre es Ramiro y pues yo lo más les quiero contar el día que yo vine con la intención de cruzar Estados Unidos con mi familia y llegar a instalarme en Tijuana y empezar a darme cuenta de todo lo que estaba pasando en Tijuana. Entonces yo asustado de todo eso por mi familia, por mis hijos, ir al bordo, llegar al bordo con mi familia queriendo cruzar y nunca pude porque tuve miedo a que le pasara algo a mis hijos y pues tuve que buscar un trabajo aquí en Tijuana para sostenerlos y empecé a cometer el error más grande de probar la droga, tuve que perder a mi familia aquí ellos hice a Estados Unidos con mis hijos chicos a quitarmelos porque yo ya estaba en la droga mi solución fue irme otra vez al bordo a vivir una situación, a probarlo, ir para el otro lado estar pegado en la línea para cruzar con mis hijos a saber dónde estaban ellos intenté cruzar varias veces, la primera vez me agarraron, me deportaron, la segunda vez crucé trabajé en un field en cual me humillaba mucho a lo que me pagaran pero era tanto el poder de la droga que buscar a mis hijos cometí el error más grande de salir a conseguir droga donde me agarró la migración solíme a volver a estar otra vez en Tijuana volver a caer otra vez a lo mismo y esta vez que caí fue más peor porque tuve que dormir en una cantarilla tuve que dormir entre ratas, entre agua, entre agua cochina, entre suciedad que no veía lo que yo estaba pasando para mí era bonito estar allí tuvieron que pasar muchos años pasaron 18 años que yo pensé que nomás eran 1, 2, 3 años el tiempo se me fue volando mis hijos fueron creciendo sin mí, sin no saber nada de ellos el mundo me llevó aquí, pues en el bordo, viviendo en el canal yo recuerdo esa vez que era como a las 2 de la noche que había una neblina muy fuerte que no se veía nada y queríamos cruzar otros para otro lado cual me llegaron unos muchachos encapuchados y me empezaron a decir ¿quién va a responder por ti en Estados Unidos? ¿quién va a pagar por ti? yo les dije, pues no tenía familia y me dio un cachazo en la cabeza uno con una pistola y como me quise defender yo, me tiró un balazo en la pierna y me tiró otro en la cabeza con lo cual yo me recomendé mucho a Dios y le pedí a Dios que me salvara que yo no andaba haciendo nada malo que quería ver a mis hijos y recuerdo que muchos corrieron y otros no alcanzaron a cruzar y yo quedé tirado al medio, me agarró migración me llevaron al hospital y me entraron a México otra vez y por eso yo ya quedé y jamás volví a ir al bordo si yo cruzaba sin pagar o meterme con esa gente a mi familia la iban a estacionar por eso es muy feo vivir así pero gracias a Dios estoy vivo me acuerdo que me deportaron salí, llegué al canal otra vez con la misma intención pensé que todo era igual y estaba más duro, más difícil llego, me siento al canal triste desesperado, sin saber para dónde ir y llega la policía, me agarra, me da 36 horas tres veces gritas, me llevan a la cárcel salgo el 24 de diciembre como a las 12 de la noche nos abren la puerta llego y veo toda la gente en fiesta en reuniones con sus hijos y llego con una madre a pedirle ayuda y decirle que ya estoy cansado venía empollado de mis pies con fríos, con sed, con ganas de comer cuando ella me dijo te voy a llevar a un centro donde te pueden ayudar lo más tienes que echarle ganas y yo le dije que sí dejó todo lo que estaba haciendo y me trajo al centro a ayudarme y es todo tiempo que todavía no me voy de aquí donde estoy porque he encontrado una vida nueva una familia nueva que tengo aquí yo sé que todos son sinceros y lo que me dan me lo dan con amor pero eso es para que veamos cómo sí se puede las cosas gracias a Dios tengo ya dos años que yo conocí un programa y que el día de hoy ya tengo un conocimiento más bien gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer a mis hijos he ponido a estar con la mamá de mis hijos que es una gran amiga mía que me ayuda, que me quiere y que está conmigo pero gracias a la droga pues tuvo que abandonarme tuvo que hacer su vida y que no la juzgo y muchas veces la juzgué y la traté de lo peor yo tuve una experiencia muy grande con mi mamá que también tengo como 18 años es que no la veo que me tenía una veladora y un altar prendido porque se dijeron que me había matado cuando yo hablé con mi mamá mi mamá se dio cuenta de que no estaba yo muerto mi mamá se asustó muy feo lloró y una vez más me demuestra que me quiere que está conmigo que no estoy solo pues al que pasaron 18 años pude darme cuenta de que mis hijos todavía me querían todavía están conmigo pero yo tuve que hacer un cambio en mi vida tuve que pasar muchas cosas para poder dar cuenta a saber que no estoy solo aquí en Tijuana que a pesar de que somos deportados que no estamos solos pero es porque nosotros nos lo buscamos nosotros queremos esa vida que nosotros queremos ese círculo de drogas para mi fue muy feo porque pasaron 18 años destrozado yo de todo que no porque venimos deportados es porque es por las cosas que nos pasan ni por las autoridades que están allá las autoridades hacen su trabajo lo que uno hace es uno mismo se lo busca muchas veces le echamos la culpa a la familia le echamos la culpa a las esposas le echamos la culpa a nuestros padres y no es cierto por eso yo el día de hoy yo les invito a la gente a todo aquel ser humano que viene deportado que viene con las emociones muy bajas de allá de que no estamos solos eso yo se los comparto para que se pongan abusados toda aquel persona que viene con ese sueño como yo vine algún día de que no caigan lo mismo que uno cayó que uno no se atraviese por las mismas cosas que yo atravesé es mejor ingresarnos a nuestro país y estar bien tengo la facilidad de salir adelante y volver a estar con mis hijos y yo sé que algún día estaré con ellos cercas siempre y no que no que se